vamos a hacer bacalaitos puertorriqueños una receta muy popular en mi isla del encanto vamos a ver cómo se ve bueno comenzamos vamos a mezclar una y media taza de harina de trigo blanca y por aquí tengo dos tazas de agua este es el mismo agua donde yo herví el bacalao pero no la voy a agregar completa de un solo sino que voy a dejar un poquito porque quiero tantear la mezcla y llevarla a la consistencia que yo quiero tenemos una y media taza de bacalao ya desmenuzadito no vamos a mezclar estos ingredientes primero veo que necesito más agua así que voy a agregar más agua voy a incorporar media cucharadita de polvo de horneal tengo dos cucharadas de pimiento rojo picadito bien pequeño pueden usarle ají dulce como decimos en puerto rico aquí donde yo vivo no se consigue así que estoy usando pimiento rojo tengo una cucharada de cilantro picadito pueden usar si no es cilantro pueden usar recaudo de hoja ancha o pueden usar orégano tengo por aquí una cucharadita de cebolla en polvo y una pizca o un octavo de cucharadita de pimienta blanca molida por último vamos a agregar tres dientes de ajo bien picaditos bueno mezclamos muy bien esta mezcla y cubrimos y la dejamos reposar por unos 15 minutos más o menos estoy sacando mi mezcla que la tenía en el refrigerador por unos 15 minutos voy a mezclar nuevamente esto aquí decidimos si le queremos agregar un poco más de agua mientras más aguada más flaquitos y tostados van a estar los bacalaitos y bueno mientras más espesa pues más esponjositos o no bueno vamos a freír tengo aceite más o menos una pulgada dos pulgadas de aceite en un en un sartén grande y a 350 grados fahrenheit más o menos una cuchara de un tamaño mediano y vamos a comenzar a freír bueno con esta mezcla con lo espesa que está estos bacalaitos han quedado así no bastante pequeños y gruesos no nuevamente si los queremos más delgados tenemos que hacer la mezcla más aguada yo he ajustado a la mezcla con un poquitito más de agua también añadí un poco más de sal esto es algo que tienen que ir tanteando no y bueno vamos nuevamente a freír mis amigos ya estoy aquí listo con mis bacalaitos que han quedado esponjositos pero a la misma vez crujientes y bueno esto me acuerda a los que me hacía mi abuela cuando yo era niño y bueno vamos a probar esta receta me transporta al pasado espero puedan hacer esta receta y que sea de su agrado recuerden compartir el vídeo con sus amistades y familiares en las redes sociales y suscribirse para que no se quieran más vídeos nos vemos como siempre en el próximo vídeo no 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 no